Me llamo Beatriz Martínez y aquí estoy presentándoos o masajes me dedico a esto hace ya tiempo, 23 años y lo que más me gusta y me apasiona es el mundo del masaje, así que os invito a que vengáis a probarlo cualquier tipo de tensión podéis aquí venir a aliviar y a quedaros como nuevos y 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